Bien, después de los shows musicales en esta tarde de Tristán Suárez Ya está todo listo entonces, todo preparado Se viene el enfrentamiento de la tarde Lo que todos estamos esperando entre Juan Munson y Jonathan Barbadillo Sí, déjame también destacar la figura con la cual presentó el local En este caso, Jonathan Barbadillo es el rapero oriundo de acá, de Tristán Suárez, Degno Ahí está, para todos los que lo quieren seguir a través de redes sociales, Degno ¡Vamos! Ahí estamos, nos estamos acomodando un poquito, ya listos, ya preparados nosotros también Desde este lado, para traerles los 10 rounds Que en principio está pautada esta pelea En este caso, el árbitro Rafael Breclia Los invita a los boxeadores al centro del cuadrilátero Les está dando las indicaciones Se saludan los boxeadores Y va a comenzar entonces El duelo Por el título latino Super Welter De la WPC Se enfrentan En el rincón rojo Ambos tienen pantalones del mismo color Vamos a ver cómo los identificamos Zapatillas blancas con vivos celestes Para el local Jonathan Barbadillo Mientras que Juan Monzón Pantalón del mismo color Tiene zapatillas negras Con vivos rojos Ambos boxeadores En el centro del cuadrilátero Intentando el yap Monzón intentaba conectar Con ese yap de derecha Barbadillo arranca Un poco más Movedizo En las primeras acciones De este primer round Sí, el que ataca es el campanense En este caso Juan Monzón El sagaz Me parece que está haciendo Una lectura de inteligencia En este primer asalto Continúa El primer round Round de estudio Como nos gusta decir Donde Barbadillo Es quien recorre Alrededor del rim Intenta Juan Monzón Atacar Buscando el hueco Atención Estamos en el primer round De esta Pelea Pautada A diez asaltos Intentan con el yap Ambos Monzón es quien sigue En el centro En el centro del cuadrilátero Intenta Barbadillo por arriba El chap de zurda Movedizo Para un lado Para el otro Más aplomado Más tranquilo Monzón En este caso Si, bueno Para mi En mi criterio Juan Monzón Es el que está moviéndose Buscando el hueco Como bien decía Zuni Y Barbadillo Cuidándose Haciendo el estudio Que amerita este primer round Por supuesto Así es Primer round Primer capítulo Ambos púgiles El local Barbadillo Y el visitante Monzón Se disputan El título Latino Ambos ya tienen Dos títulos En distintas categorías Pero buscarán En esta tarde A dueñarse Del latino Super welter De la WPC Intentaba Con el yap Otra vez Monzón Hacia el cuerpo Barbadillo Intentando conectar Abajo Al revés Monzón Intentaba Ese yap A la cabeza Continúan Las acciones En esta tarde De Tristán Suárez Lo mide Monzón Lo espera Barbadillo Se mueve Para un lado Para el otro No llegaba Ahora sí Contra las cuerdas Cuando sonaba El siluato En este caso Siluato Que indica El cierre Del primer round Lauti Un round Muy parejo Entre los movimientos De Juan Monzón Los golpes Tal vez Un poco más certeros Por parte Del campanense Pero Barbadillo Salió a buscarlo El minuto final Del primer asalto Me parece que Hemos vivido Un buen primer round En esta tarde En Tristán Suárez Bien Vamos a llevar Te parece Lauti Las tarjetas En este caso De Coronados De Gloria Nos va a contar Lauti Cuántos puntos Le da A cada A cada boxeador Recordamos Que esto Obviamente No es oficial Los jurados Oficiales De la tarde Son Jorge Gallman Patricio Del Fraino Y Fiorella Ferreira Pero bueno Nosotros llevaremos También un conteo Personal y propio ¿Te parece Lauti? Si 10 para Monzón 9 para Barbadillo Preparados entonces Para el inicio Del segundo asalto El árbitro Breglia Que le da las órdenes Para arrancar Con la contienda Intentaba ese gancho Monzón Por abajo Barbadillo El zurdazo El chap Que lo intenta Alejar Pero también Que lo intenta Lastimar A Monzón Otra vez Intentaba el boleado Arriba Una vez más Es como que Con el chap Mide Barbadillo Para después Conectar El boleado Derecho Arriba Avanza Propina Los mejores golpes Barbadillo Contra las cuerdas Está ahora Monzón Breglia Que ordena El break Bien Barbadillo En esa búsqueda Dejándolo Contra las cuerdas A Monzón Logró salir El de Campana Así es Y hay que Ver Para analizar De qué manera Repercute En un boxeador La localía O no Muchas veces Puede llegar A generarle A generarle Una presión Una presión Extra Al boxeador O no Tal vez Una tranquilidad De poder estar Frente a su gente En este caso Se lo ve Muy concentrado A Barbadillo Que acusa Un golpe Irregular Que si fue Un golpe A la nuca De Monzón Va a tener que estar Atento El árbitro Breglia Para que esto No se vuelva A repetir Intenta Barbadillo Lo arrincona Contra las cuerdas Intenta Conectar Al cuerpo Pero caen Sobre la Guardia De Monzón Otra vez Arrancan Las acciones Se miden Sigue El llaveo Intenso De Barbadillo No llegaba Intenta Achicar La distancia Lo logra Barbadillo Conecta Por arriba Y retrocede Si Sigue intentando Barbadillo Siendo local Esto Lo hace saber Por lo menos El rincón rojo El rincón De Barbadillo Precisamente Y empuja Empuja Y es el más certero En este segundo asalto Hasta ahora Es quien ha conectado Quien ha propuesto Más Recién ahora Lo vemos A Monzón Un poco más Enérgico Un poco más Activo Es como Un minuto Para cada uno Pareciera Es Monzón Ahora quien propone Barbadillo Que camina el rincón El centro Del cuadriletro Sigue siendo Del local Que Del visitante Perdón Que conectaba Con esa derecha Boleada Arriba En contragolpe Barbadillo Intentaba alejarlo Con los golpes Y va a terminar Este segundo asalto Cierra Cierra entonces Del segundo round De la pelea Barbadillo Local Intentó proponer Al principio Pero me parece Que terminó Un poco mejor Monzón No sé cómo lo viste Vos Lauti Bueno A diferencia tuya Zuni Por supuesto Monzón 9 Para mí Barbadillo 10 En este segundo asalto Siguen las cosas Muy parejas Zuni Vemos un segundo asalto Más entretenido Que lo que fue el primero Me encanta Esta dupla Ya no sé qué dirá La gente del otro lado Pero nunca estamos De acuerdo Lauti Y eso Es lo que trae Condimento A esta transmisión Cuando vemos Ambos rincones Aconsejando A sus Boxeadores Saben que Está en juego Algo muy importante Que es el título Latino Atención Porque Monzón Se lo ve como Adolorido Moviendo la Muñeca derecha Vamos a ver Qué es lo que pasa Cuando va a iniciar El tercer round De la tarde Barbadillo Versus Monzón Por el título Latino Tercer round Propone Una vez más Barbadillo Más movedizo Intenta conectar Arriba Otra vez Esa derecha Arriba Que ha llegado De parte de Monzón Se trastabillaba Barbadillo Pero era por el mismo Impulso que llevaba Me parece Sí, sin dudas Bueno En el primer asalto Vimos a un Monzón Más moveizo En el segundo asalto Un Barbadillo Más certero Me parece Y ahora el tercero Me parece que también Vuelve a ser como el primero ¿No? Un poco de estudio Y golpe por golpe Y golpe por golpe Atención Porque Monzón salió Decidido A conectar Lo de Rincona Al local Intentaba Barbadillo El contragolpe Sacárselo de encima En este caso Y las acciones Han sido dominadas En estos últimos segundos Por Monzón Veamos como Sale El local Continúa En el tercer round El centro del cuadrilátero Avanza Barbadillo Movedizo En este caso Monzón Para un lado Para el otro Intenta tirar golpes Y otra vez El clinch El árbitro Que los separa Avanza Ahora sí Barbadillo Con golpes Recién lo decía El avance Era extraño Como que avanzaba Sin tirar golpes Pero esta vez Ha logrado conectar Una vez más Lo hace Vuelve A trabar Monzón Bueno Ahora Monzón Trata de frenar Un poco El avance De Barbadillo En este caso Que está decidido También En este tercer asalto A hacer un poco De diferencia Se sintió Ese golpe al cuerpo De Barbadillo Intenta Monzón Sacárselo de encima Con golpes Y el paso atrás Del Sagaz Que le conviene Hasta el momento La corta distancia Sí, sin duda A ninguno de los dos Le favorece Irse mucho Contra las cuerdas En este caso Y el que está sufriendo Ahora es Monzón Continuamos En el tercer round De la pelea Monzón Versus Barbadillo Ambos campeones Que pelean En esta tarde Por conquistar Uno más El latino Super Welter De la WPC Cuando finalizaba El tercer asalto Tercer asalto Finalizado Contame Lauti ¿Cómo la viste? Otro round Donde Fue quien dominó Barbadillo 10 para él 10 para él 9 para Monzón Un round Más decidido Por parte del local Y Monzón Que bueno Está esperando Está haciendo Una lectura Bastante interesante Ante lo que es el tercer asalto Lo que es el tercer asalto Pero bueno Está yendo mucho Contra las cuerdas Y me parece Que está sufriendo El de Campana Intentamos Acercar un poquito Llevarles a ustedes También Los rincones De cada uno De los contrincantes Vemos las indicaciones Que recibe El Sagaz En este caso El árbitro Que da la orden De segundos Afuera Va a iniciar Entonces El cuarto asalto De la pelea Recordamos Son 10 rounds De 3 minutos Por uno de descanso Está en juego El título Latino Super Walter De la WPC Intenta Barbadillo Salir Lo arrincona Contra la esquina Roja De contragolpe Con ese gancho Monzón Que solo está tirando La zurda Atención Porque lo decíamos En el round anterior Que parecía Saltido Con la derecha Y hasta ahora Solo lo hemos visto Tirar la izquierda Si, sin duda Hacía movimientos Mientras estaba En el rincón La muñeca Derecha Parece que está Molestando a Monzón Y Barbadillo Que va al ataque Por supuesto Que va A aprovechar eso Los primeros minutos Salió Al ataque Barbadillo Decidió conquistar Un título más Está en su casa Está en su casa Está en Tristán Suárez En el club De sus amores Veremos Qué es lo que sucede En este cuarto round Sigue Barbadillo Intenta Lo arrincona Esta vez En la esquina azul Monzón Que intenta Un cross Para sacárselo De encima Cuando Se le ven gestos De dolor A Monzón Si no quiere usar La derecha Prácticamente Está sacándolo Con la izquierda Pero cuando se va Contra las cuerdas No puede Ni siquiera levantar El brazo derecho Para la defensa No Vamos a ver Cómo continúa La contienda Estamos en el cuarto round Barbadillo Que acusa El agarre El árbitro Breckle Que ordena El paso atrás Otra vez Barbadillo Intentando el cuerpo Con la izquierda Se ha vuelto Como una pelea Bastante Cortada Últimamente Con esos Agarres Continuos Hasta que Barbadillo Lo encuentra Por decirlo De alguna manera Y descarga Todo su potencial Como en este caso Si Lo busca mucho El cuerpo Lo quiere dejar Sin aire A Juan Sabe que la defensa Del escocés En este caso No está siendo Clara Y Barbadillo Está aprovechando Cada paso que da Continúa Entonces Barbadillo Que va al ataque Una vez más Lo busca Lo arrincona Para poder conectar Achicar la distancia Hasta ahora Monzón Camina Alrededor del cuadrilátero Breglia Que no nos deja Ver muy bien Las acciones Pero Es Barbadillo Quien domina En este caso En la esquina Blanca Cuando apoya Rodilla Al piso Monzón Atención No sé si acusó Un golpe O un dolor Me parece que Fue un golpe Al cuerpo ¿No? Si Si Lo sintió Está cansado Juan Está cansado Monzón Sintió el golpe Y el avasallamiento Por parte De Barbadillo Así que bueno Estamos a la espera De lo que dice El médico En esta tarde En Tristán Suárez Ahí lo está Revisando el árbitro Se ve que Juan acusó La molestia En su hombro Vamos a ver Qué pasa Mientras Barbadillo Espera En el rincón blanco No continúa Parece que no continúa O sí Le ordena el árbitro Que avance Hasta el rincón blanco Y sigue Sigue Monzón Cuando Termina El Cuarto round Le dio la orden El médico De que podía seguir La última Sí, al parecer sí Pero es notorio La molesta Que está sufriendo En el brazo derecho Por parte De José Monzón Barbadillo está Aprovechando Cada instante De los próximos rounds Ya estamos entrando En el quinto asalto Y mitad de pelea Zuni Exactamente Exactamente Aguardando por el inicio De la mitad De la pelea Estamos Atentos a ver Qué sucede En el rincón De Monzón Por el lado De Barbadillo Se los ve Tranquilos Dando indicaciones Un poco más Preocupados Del otro lado Vamos a ver Qué es lo que sucede Todo listo Entonces para arrancar La mitad De la contienda Quinto round Entre Stan Suárez Por el título latino Están peleando Juan Monzón De Campana Bien locan Jonathan Barbadillo Avanza Barbadillo Busca Conectar Camina Monzón Para un lado Para el otro Y conecta Conecta Jonathan Arriba Pero sigue Caminando Monzón Intenta conectar Achicar la distancia Lo decíamos Es algo que le conviene A ambos Pugilistas Y creo que es lo que Está buscando El local Por este Por este entonces ¿No? Sí, sin dudas En este caso El dominante Es claro ¿No? Jonathan Barbadillo Que se está llevando puesto Al campanense Juan El escocés Monzón Así es Las acciones Son dominadas Por el local Barbadillo Como vos lo decías Lauti No responde Monzón Más que Agarrarlo ¿No? Más que irse Al rincón Vamos a ver ¿Qué sucede? Estamos en la mitad Mitad de pelea Por el título Latino Se acerca Barbadillo Lo busca Lo mide Intenta conectar Mientras que Al revés Me intenta Me da la sensación No Monzón intenta escapar Sí, no Sin dudas Lo vimos Que mueve El brazo derecho A ver si da Alguna respuesta Pero Lo está sufriendo La verdad que Juan Monzón En este caso Y Barbadillo Aprovechando Vamos a ver Cómo continúa El asalto Bastante Trabado Pero hasta ahora Ha sido todo Del local Creo yo Que hasta ahora Es la que más Se ha notado ¿No? El dominio De Jonathan Barbadillo Por el ataque Constante Que ha permanecido A lo largo De todos los rounds Sí, sin duda Más allá de la diferencia Que pudo haber existido A través de mi lectura Barbadillo No paró En ningún instante De buscarlo Y Juan Monzón En este caso No está pudiendo Hacer pie Ni pudiendo conectar Una izquierda Que lo salve En estos momentos Sigue el ataque De Barbadillo El árbitro Que ordena Que se separen Cuando ya transitamos La mitad De la pelea Al auto Y lo que decíamos Seguramente Se empieza a notar El cansancio Y Monzón Perdón Y Barbadillo Que sigue Atacando Intentando Arriba También el cuerpo Avanzando Y Monzón Intentando Sacárselo De encima Con el jab Continúa Barbadillo Buscándolo Algo Trabado En estos últimos Segundos Últimos 10 segundos Del quinto round Del quinto round Que ha sido bastante Arduo Para Breglia En este caso Quien ha tenido Que Anticiparse A separarlos A separarlos Varias veces Pero Repito Lo que te decía Creo que Ha sido el round Más claro Del local En este caso El quinto Sí 10 para Barbadillo 9 para Monzón En este quinto Asalto Mitad de combate Para el de Tristán Suárez Y el de Campana Estamos en vivo A través de Coronados de Gloria Coronados Box A través del facebook Trayéndoles a ustedes En esta tarde De domingo Directamente Desde la ciudad De Tristán Suárez La contienda El enfrentamiento Entre dos Experimentados Boxeadores Por un lado El local Zona tan Barbadillo Ante el visitante Juan El escocés Monzón Ataca Barbadillo Lo arrincona Pero atención Que se defiende Monzón Ha sido una estrategia En el último Asalto Recuerdo también El salir En el comienzo De cada Raúl Monzón A dar todo lo que tiene El sexto asalto Cuando el rincón azul Le tira la toalla A Juan El rincón Decidió Que ya es suficiente De pelear con una sola mano Y le tira la toalla Y le tira la toalla Desde este lado Desde coronado de gloria Esperábamos un encuentro Así Similar a lo que vimos Entre ríos Wale Wai Y en este caso El sagaz Barbadillo Es campeón del título Latino Super Welter Así es Vamos a dialogar Conversar con él Para que nos cuente Un poco acerca De las sensaciones De esta pelea Que lo ha coronado Como campeón latino Welter De la WPC Y suma Un título más A su récord A su carrera Vamos a escuchar El fallo De la pelea Huso 55 Del sexto round Por abandono Ganador Sonata Conaro Ahí veíamos entonces la coronación de Jonathan Elsa Gass Barbadillo. El tercer cinturón que se cuelga, el oriundo de Tristán Suárez, que se lo ve emocionado el autismo. Sí, de la desolación de Juan Monzón por la lesión en el brazo derecho a la alegría, en este caso de Barbadillo, por el título, Latino Super Welter de la WPC.